Darles a todos matrimonios que nos ven en diferentes partes del mundo y aquí en el área de California. Estamos muy contentos de podernos dirigir hacia ustedes. También estamos tratando de hacer videos que hablen del matrimonio. Es muy importante para nosotros ya que la iglesia se compone de matrimonios. Desde el principio Dios no puso una iglesia en el huerto del Edén, Dios puso a una familia en el huerto del Edén. Por lo tanto las familias son las que componen a este mundo y también las que componen las iglesias. Así cuidar la familia es lo más importante. Vamos a hablar de lo que llega a la iglesia. A la iglesia llegan muchos matrimonios maltratados, mujeres y hombres maltratados. Lo que están viendo detrás de mí es cómo empieza todo matrimonio. Queremos hablar de la mujer maltratada. Esta mujer que está viendo detrás de mí, usted ahorita, que la estoy viendo acá en mi computadora, es una mujer narrando su historia. Cómo la narra, cómo ella se enamora de un hombre. Y ese hombre se presenta como el mejor hombre del mundo. Y lamentablemente las mujeres siempre han sufrido. La Biblia nos habla acerca del divorcio. El Señor, Jehová Dios Todopoderoso, le dijo a Moisés que escribiera carta de divorcio. A la mujer para que ella no quedara abandonada y tirada como que si fuera una basura. Más adelante vemos a un Dios que dice, vamos a ponerle una pausa acá, que dice que él detesta el divorcio y odia el divorcio. Y de aquí se agarran los machistas y muchos pastores machistas. Y al estar haciendo este video, nos van a escribir muchos pastores machistas. Todos esos pastores que le dicen a la mujer que tiene que estar con ese hombre, aunque la esté maltratando, golpeando, hiriendo, pegándole patadas y bofetones, maltratándola verbal o psicológicamente. Verbalmente y psicológicamente es lo mismo. El daño psicológico que se le hace a una mujer cuando se le habla de una manera grotesca, fuerte y dura. Como que si ella fuera una hija, ni a una hija se le habla así, pero no es un perro, no es un animal, no es un objeto. La mujer es algo muy apreciado por Dios. La mujer vale mucho. Si eres cristiana o no eres cristiana, tú vales mucho como mujer. Y yo sé que hay muchas mujeres que ya decidieron aguantar este tipo de problemáticas dentro de sus hogares y ya están curtidas, vamos a llamar así. Y van a haber muchas mujeres curtidas que van a estar escribiendo ahí abajo que ellas tienen que aguantar porque ella está aguantando. No, mentira. Estamos haciendo este video para defender la integridad de las mujeres. Y cualquiera pudiera decir, oh, este tipo lo que anda buscando es que él quiere casarse otra vez. No, 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 no. Tengo a mi esposa, Belki y Zúñiga, somos felices. Es mi primera esposa. Dios es mi última. Tenemos dos niñas, gracias al Señor, Cristal y Rubí. Pero estamos pastoreando y estamos viendo cómo las mujeres vienen sufriendo. Y vemos cómo vienen con esa historia ellas. De pastores que vienen y les dicen, tú tienes que estar con ese hombre. Aunque te pegue. Aunque te golpee. Aunque te maltrate. Aunque te diga perra. Aunque te diga, hija de... Y ya sabes. ¿Verdad? Aunque te diga, delante de tus hijos o no delante de tus hijos. Y cómo es posible que haya una madre también que esté apoyando a semejante estupidez. Es increíble, ¿verdad? Ni las leyes terrenales. Ni Dios está de acuerdo con eso. No sé de dónde sacaron eso de que Dios está de acuerdo con eso. Pero... Cada caso es diferente. Como pastores estamos viendo que cada caso es diferente. Estamos aquí para guardar la integridad de la mujer y de esos niños. Y también hay hombres. Pero del 100% del maltrato en el matrimonio. Del 100% de todos los casos de maltrato en el matrimonio. El 90% o el 95% vamos a llamarle así. Es de mujeres. Es la mujer la que sufre. Y el 5% o el 10% van a ser los hombres. Es raro ver un hombre que está siendo maltratado por una mujer. Pero siempre en este caso siempre es la mujer. Lamentablemente. Estamos tratando de guardar y salvaguardar. Ya van a haber muchos machistas que van a escribir abajo. Oh, Dios no está de acuerdo con eso. Te torciste. Sí. Todo eso que están escribiendo ahí abajo y que son hombres. Es porque usted está golpeando a su mujer. Y van a esconderse detrás de un mensaje, comentario diciendo. No, yo no maltrato a mis mujeres que la Biblia dice así. Mentira. Mentira. La Biblia no dice de eso. Amén. Es como que yo ponga una ley. Si yo soy el presidente de Estados Unidos. Que diga. Vamos a amar a todos los de la raza negra o de la raza blanca de este país. Vamos a poner la raza blanca. Vamos a amar a todos los de la raza blanca. Amén. Y después en otro comunicado digo. Ahora he decidido que odiemos a todos los de la raza blanca. Me estaría contradiciendo yo. Dios le dijo a Moisés. Mira. Quiero que escribas una carta de divorcio ahí. Amén. Y se la puedas dar a la mujer. Que el hombre pueda dársela a la mujer. Entonces más adelante. Amén. Dios dice que detesta el divorcio. ¿Cómo está eso? ¿Ah? ¿Cómo está eso entonces? ¿Qué vamos a creer? Vamos a creer lo que Dios dice. Amén. Y Dios no se contradice. Cada caso es diferente. Que Dios deteste el divorcio. Claro de que sí. Cuando usted va a hacer las cosas inadecuadamente. También cuando quiere divorciarse de su mujer. Porque simplemente ya se cansó de ella. Porque pues no le plancha bien. O no le lava bien la ropa. No le hace bien su cocina. No le cocina bien. Pero lo que está viendo usted acá. Este hombre. Mire cómo está haciendo de que esa mujer levante la comida con la boca. Usted la ha estado viendo. Cómo esta mujer ha estado sufriendo. ¿Sabe qué? Lo curioso es que estos hombres buscan las iglesias. Porque no hay otro lugar mejor para esconderse que la iglesia. La Biblia dice que habrían hombres en los últimos tiempos amadores de sí mismos. Ellos no aman a sus mujeres. Se aman a sí mismos. Amén. Dice. No hay otra mejor escondite que la iglesia. Y mayormente cuando encuentran a un pastor machista. Lo que está viendo usted ahí. A esa madre. Que está detrás de mí ahorita. Diciéndole a su hija. Aguántalo hija. Él va a cambiar. No le digas eso a su hija. No le diga eso a su hija. Nosotros como pastorados. Buscamos siempre la restauración de la familia a toda costa. Claro de que sí. Buscamos la restauración familiar a toda costa. Y los matrimonios que están aquí lo saben. Nunca vamos a llevar a un matrimonio al divorcio. No lo vamos a hacer. Vamos a luchar para que ese matrimonio pueda restaurarse. Pueda ponerse de pie y saldar o sanar las heridas que hay dentro de ese matrimonio. Esto es dependiendo el caso. No es que todos los casos. Dependiendo el caso. Pero cuando ya no se puede. ¿Qué cree usted que vamos a hacer? ¿Usted cree que voy a ser tan estúpido para decirle a una mujer? No. Esté con ese hombre en que le pegues. Hay muchos casos. Casos donde... Usted va a ver ahorita eso. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Qué está pasando ahí? Mira cómo le habla ese hombre. Mira cómo le pega ese hombre a esa mujer. Esa mujer simplemente está aguantando. Yo no puedo creer. Como un pastor puede decirle a una miembra. Mira, eso es triste hermano. Eso es triste. Eso es triste. Es triste. Y eso es lo que hacen después estos cobardes. Van con un ramo de flores. Pero decirle yo no quise hacerlo. No fue mi intención. Uy, le prometo a mi colocho cambiar. Le prometo a mi Cristo. No, no, no. No es así. ¿Cómo puede ser un pastor tan imbécil de poderle decir a una de sus miembras? Y perdón por las palabras que estoy usando. Pero estamos tratando de guardar la integridad de la mujer. Porque esto es triste. De cómo las iglesias sean... No somos fuertes en la palabra. Y estamos en contra de todo este recasamiento que está pasando dentro de las iglesias. Claro que sí. Pero no nos vamos a esconder detrás de eso para dejar a la interperie a aquellas mujeres que están sufriendo. Y que esta mujer que está media muerta ahí con esos golpes tan fuertes en la cara. Y que esa madre todavía le esté diciendo. ¿Por qué es lo que le está diciendo ahí? Y hija, perdónalo. Él dice que ya no lo va a volver a hacer. Mire esa carita que pone ese tipejo. No es la carita que pone usted. Quizás usted que me está viendo. Y que está maltratando a su mujer. Y usted es mujer que está escribiendo ahí diciendo. No, nosotros no queremos santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Sí, hay que presentarle santidad al Señor respetándote y amándote a ti misma, mujer. Y este caso es de violencia, de golpes. Ahí no vemos que ese hombre está acostando con otra. Pero hay casos donde la mujer está viendo de que su marido se está acostando con otra. Y aún así ella dice. Dios quiere que yo esté con él. ¿Quién dice eso? Y sacan a Oseas. De una manera estúpida y contradictoria. Sacan a Oseas. Que Dios le dice vaya y agarre una mujer prostituta de la calle. Y esté con ella. Y cuantas veces ella le pague mal. No, Dios está poniendo un ejemplo de lo que es Israel. Y de las veces que Dios lo ha amado. Pero no comparemos eso con el matrimonio. Dios no quería decir eso. De que mi mujer esté aguantándome. Una en que yo me esté acostando con otra. Dios no quiere decir eso. Amén. Vamos a guardar la integridad de la mujer. Jesús habló. Y dijo. En Mateo 19. En Mateo 5. Señor habla acerca de eso. Amén. En Romanos. Corintios. El apóstol Pablo habla. Amén. Y habla acerca de la separación también en el apóstol Pablo. Mire cómo se me está agarrando esa mujer. ¿Usted cree que yo como pastor voy a permitir que una de nuestras miembras esté sufriendo semejante cosa? Y que yo le diga. Tú tienes que estar con ese hombre. ¿Usted cree que yo estoy tonto o qué? Yo estoy con las autoridades terrenales. Amén. Y apoyo las autoridades. Y nosotros estamos trabajando con autoridades aquí del área. Amén. Estamos luchando para contrarrestar todo este tipo de violencia. Amén. Y sufrimiento de parte de maridos salvajes. Amén. Que vienen con un capricho. Que vienen de países machistas. Como nuestros países. Yo no quiero sacar a México como que sea un país machista. No. México es un gran país. Honduras es un gran país. El Salvador es un gran país. Guatemala es un gran país. Nicaragua es un gran país. Ecuador tenemos todo este tipo de personas dentro de nuestra iglesia. Todo eso es cierto. Tenemos gente muy bonita y especial. Pero dentro de nuestros países. Amén. Se mueve mucho el machismo. Lamentablemente. Se mueve mucho el machismo. Y tenemos que erradicar eso en nuestra iglesia. Esas costumbres. Tenemos que partirlas por completo. Arrancarlas. Desarraigarlas. Amén. Y sacarla de nuestra congregación. Esta mujer. Al ver que la iglesia no le pudo ayudar. Porque el pastor le dijo. No. Tienes que aguantar. Tienes que estar con ese hombre. Porque santidad al señor. Un pastor que no conoce la palabra del señor. O. La conoce. Pero es un gran machista. Que está maltratando a su mujer. De verdad. Pastores asolapados. Asolapadores de esas cosas. Amén. Y la gente. Se va a esconder de este tipo de iglesias. Hombres machistas. Estas que se esconden. ¿Por qué cree usted que estos hombres se esconden en este tipo de iglesias? Iglesias donde sus pastores son así. Nosotros invitamos a todas estas mujeres que están sufriendo. Usted que está sufriendo. Y está encerrada en un círculo como esta mujer. No tiene que ir a buscar ayuda a organizaciones terrenales. Cuando la iglesia puede ayudarle. Nosotros como iglesia cristiana misa en la Torre Fuerza estamos aquí. Esta mujer fue a esta organización. Porque la iglesia no le pudo ayudar. La iglesia no le pudo ayudar. Cobardes. Cobardes. Amén. Que dijeron de que no había problema si el hombre la golpeaba. El vértice de que la iglesia no pudo ayudar. Entonces la mujer tuvo que buscar una ayuda alterna. Y le ayudaron. Le ayudaron. Y la sacaron adelante. ¿Cómo es posible? Ahora ella es feliz. Ella es feliz. Y es increíble como nosotros como pastores encerramos a estas mujeres al sufrimiento. Pastores que nos están viendo. Si usted no haya que hacer, pida consejería. Vaya a las autoridades. Amén. No busque textos fuera de contexto para formar un pretexto. Y si usted es esposa del pastor y está sufriendo. Y es tiempo de salir de ese círculo de sufrimiento. Llámenos al 415-573-53-18. Todas las mujeres que están sufriendo del silencio. Escríbanos un texto al WhatsApp. Amén. Y si no haya que hacer. Porque su pastor está solapando ese sinvergüenza. Hijo del diablo que la está maltratando. Y ustedes la parte sufriente. Llámenos o escríbanos al 415-573-53-18. Vamos a aconsejarle que hacer. Amén. Si no estamos hablando de divorcio. Si le tiene que dar. No podemos hacer nada. No apoyamos nosotros el divorcio. Claro de que no lo apoyamos. Amén. Estamos en contra de todas estas cosas. Pero si tenemos que llegar a tales extremos. Amén. Le queremos dejar ya bien en claro. Una vez por todas. Amén. Que nosotros apoyamos a la mujer que está sufriendo. Y queremos sacarla de ahí. Amén. Queremos porque Dios es un Dios de restauración. Lo primero es restaurar a esa mujer antes de que la mate ese hijo del diablo que tiene por marido. Amén. Y si ese hombre decide cambiar. Pues qué podemos hacer. Porque creemos en la restauración. Así que venga a la iglesia que está en la misionera de Torre Fuerte. Ahí está la dirección abajo. Mi esposa y yo. Belki Zúñiga. Hermes Zúñiga. Soy yo. Amén. Estamos aquí para extenderle la mano. Amén. Usted no va a conocer otra esposa en el pasado o mí. Ni en el presente. Amén. Ni en el futuro. Va a ver que pues hay otra esposa afuera de la mía. Amén. Que es Belki Zúñiga. Amén. No estamos preparando el terreno para más adelante. Amén. Usted que nos está viendo y está sufriendo. Queremos apoyarle. Queremos decirle que hay una iglesia que le apoya. Una iglesia que cree. Amén. De que Dios no la puso a usted. Hombre o mujer de Dios que está ahí. Dios no lo puso. No la puso a usted. Para estar aguantándole a un maltratador. Dios la trajo a este mundo para ser feliz. Amén. Y no me venga con esos cuentos y leyendas. Usted que ha estado aguantándole a un hombre adultero. Amén. Que le puede pasar el SIDA a ese hombre. A usted. Amén. Y que está aguantándole porque un pastor le está diciendo. No le crea ese bandido. Que en agua de andar. En agua de andar. No le crea. A esa mujer que le dice. Tienes que aguantar a ese marido. Porque yo lo he aguantado. No. No crea ese cuento y leyenda. Amén. Ese es un cuento chino. Amén. Una mujer que no la han matado por pura gracia y misericordia. Y que por cerca. Amén. Quiere estar aguantándole a ese hijo del diablo que tiene por esposo. Amén. Así que. Por favor llámenos. O si está cerca del área de la bahía. Véngase. No todas las iglesias creen. Amén. Porque son machistas. Vuelvo a repetir. Y ustedes van a estar viendo ahí abajo. Y vamos a dejar todos los comentarios. Amén. Buscando textos bíblicos fuera del contexto. Para. Amén. A codiciar las envergüenzadas. Estos maltratadores. Mujeres. Que tienen que servirle a ese hombre como que si fuera un rey. Pero ese hombre no mueve ni un brazo ni una mano para echar tortillas o lavar el baño. Limpiar, barrer o lavar la ropa a los niños. Porque él cree que la mujer está encarregada de eso. Y que él es el rey de la casa. Amén. Mentira. No. Dios. Dios. No respalda semejante sinvergüenzada. Eso que se nos está viendo. Amén. Llámenos. Venga a la iglesia. Le esperamos. Familias que nos ven aquí alrededor. La iglesia que esté ahora misionera Torrefuerte. Amén. Les está esperando. Estamos. Amén. En contra del maltrato. Amén. De la niñez. En contra del maltrato a la mujer. En contra del maltrato al hombre. Estamos en contra. Amén. De los matrimonios que están sufriendo altercados. Por eso tenemos una sociedad patas arriba. Porque hay matrimonios hechos pedazos. Y por culpa de pastores. Que piensan de que es mejor que crezcan los niños ahí con ese papá y esa mamá. Que se estén golpeando. Agarrándose del pelo. Adúlteros. Adúltera. Amén. Esa es mentira. Dios no está de acuerdo con eso. Así que por favor. Llámenos. Amén. Y estos videos que están atrás de usted. De mi perdón. Es para que usted pueda reflexionar. Dios le bendiga. Dios le guarde. Mi esposa y yo. Le damos un fuerte saludo. Y vamos a estar hablando a mi esposa y yo en otros videos. Aquí en el centro de grabación. Aquí en nuestra iglesia. Cristiano, mi señorita, torre fuerte. Dios le bendiga. Dios le guarde. Les amamos mucho. Un abrazo a la distancia. Donde quiera que usted nos vea. Les amamos. Dios le bendiga. Dios le guarde. Gracias. Gracias. Gracias.